Deje que te acaricie Esa carita angélica Que no comprendes que Yo te quiero, mi amor Mírame a los ojos y dime Eso que sientes tú por mí Quieres tenerme En tu corazón Quédeme como te pido Yo Para sentir de tu cuerpo Ese ardiente amor Amor que es bueno y tan puro Todo para ti Que te ruego este momento Es de nosotros Para siempre Deje que te acaricie Esa carita angélica Que no comprendes que Yo te quiero, mi amor Mírame a los ojos y dime Eso que sientes tú por mí Quieres tenerme En tu corazón Quieres tenerme Quieres tenerme como te pido Y yo Para sentir de tu cuerpo Ese ardiente amor Amor que es bueno y tan puro Todo para ti Que te ruego este momento Es de nosotros Para siempre Quieres tenerme Quieres tenerme como te pido Y yo Amor que es bueno y tan puro Todo para ti Quieres tenerme como te pido Y yo Amor que es bueno y tan puro Todo para ti Quieres tenerme como te pido Y yo Quieres tenerme como te pido